La música retro se vive en las noches mágicas de Cristal Sábado, 11 de mayo, regresa desde los mejores antros de la República Mexicana B.D.J. Marlos B.D.J. Marlos Mezclando lo mejor de los 70s, 80s, 90s y de algo más en video La noche retro con lo mejor de la música que hizo historia Música, videos, amigos, nostalgia, diversión, recuerdos, drinks, ambiente y fiesta La noche retro en Cristal 70s, 80s, 90s y más 100% bailable Cover 50 Invita y organiza mesa directiva del Instituto Mateo No te la vas a acabar Música Música